Perfecto, ahora que tenemos creada nuestra aplicación, ya vimos un poco sobre los archivos, la estructura del proyecto, qué es lo que hace cada uno, cómo está componiendo, recuerden que tenemos el main, que es el principal, lo voy a repasar muy rápido, que carga el AppComponent, pero la puerta de entrada es el index que carga este componente, este componente está enlazado acá con el AppComponent, el AppComponent tiene el selector con ese nombre, por lo tanto corresponde a esa directiva o nombre de etiqueta componente que utilizamos acá, se fijan, lo carga y acá tiene el selector, luego tiene las configuraciones, AppComponent que lo tenemos acá y acá podemos personalizar las configuraciones de nuestros componentes y así pasar ciertas configuraciones al componente principal y que los componentes sean componiendo unos a otros y también se pueden enrutar, listo, eso sería como lo más importante, entonces ahora nos vamos a modificar, se fijan, esto lo cierro, lo cierro, el index lo voy a cerrar, el AppComponent, el título, le vamos a colocar hola mundo, hola mundo angular, perfecto, es el título, ok, guardamos, nos vamos a ir a AppComponent, pero antes de eso vamos a levantar para que vean lo que viene por defecto, pero con ese título, en caso de que no puedan guardar y le aparezca algún mensaje de permiso que no tengan acceso, se fijan porque claro, creamos el proyecto con sudo, con sudo NG New, por lo tanto los permisos solamente para los usuarios de Macintosh y de Linux, por lo tanto los permisos están asociados al sistema, administrar el sistema, pero no al usuario nosotros, se fijan que estamos trabajando, entonces se van a la carpeta con el find, el explorador, en fin, se van a la carpeta de angular, a la carpeta de angular app, clic derecho en angular app, obtener información o ver más detalle, creo que era ver información o algo así, abajo en los permisos agregan el usuario, hay un candado, abren el candado, colocan sus credenciales, agregan el usuario, aplican, porque hay que aplicar, y una que aplican, no es cierto, cierran el candado y queda listo, ya, y ahí pueden guardar, hacer lo que quieran acá en los componentes, y crear archivo y todo, porque si no tienen permisos de escritura, no van a poder modificar los archivos, ni tampoco van a poder crear componentes, ni nada, se fijan, entonces tiene que tener permisos de escritura, la carpeta angular app, y cualquiera que creemos, en fin, entonces vamos a levantar, para levantar, nos vamos al terminal, acá estamos en la base, angular app, si colocamos ls, enter, acá tenemos la carpeta del proyecto, se fijan, node modules, package.json, en fin, entonces con ng, ng serve, servir, o server de servidor, no es cierto, servir, ng serve, para levantar la aplicación, enter, ya, ahí levantó, levanta en localhost 4200, el puerto por defecto 4200, entonces lo copian, control c, o acá copiar, nos vamos al navegador, lo pegan acá arriba, enter, y tenemos la aplicación, sí, importante el f12, para ver acá la consola, que no haya ningún problema, error, y acá tenemos el hello, hola mundo, angular, que fue lo que pusimos nosotros, entonces esto lo tenemos que modificar, completamente, bueno, acá tenemos documentación oficial, explorar la documentación, aprender con tutoriales, CLI, documentación, la consola, angular, language service, ¿se acuerdan?, el plugins, si hacemos clic, se va al plugins, me imagino, angular language service, bueno, angular devtools, también, más herramientas, ahí tienen varias cosas, bueno, angular devtools, herramienta, incluso, para el navegador, eso también lo podríamos instalar, yo ni siquiera lo tengo instalado, entonces, angular devtools, lo podríamos instalar, entonces, es una extensión del navegador, lo copiamos, nos vamos a ir, por ejemplo, acá, a extensiones, si no me equivoco, claro, administrar extensiones, vamos a buscar, no, acá, en chrome web store, chrome web store, acá buscamos, acá tenemos angular devtools, angular devtools, el tab, entonces, hacemos clic, y la podemos agregar a chrome, entonces, agregar extensión, y ahí aparece, va a aparecer una pestaña, acá, en el, con F12, por acá, a ver, acá, entonces, por acá, nos vamos, bueno, quizás tengo que refrescar, acá, actualizar, o reiniciar, si, no, tendré que reiniciar el navegador, pero bueno, ahí después lo vemos, pero, en fin, pero ya quedó instalado, quedó instalado, esta herramienta, incluso, acá aparece, angular devtools, está activada, bien, excelente, entonces, vamos a modificar esto, volvemos, volvemos al html, esto lo cerramos, al cerrar, acá con la cruz, uno, quiere decir, que vamos a bajar el servicio, si lo borramos, acá, se baja, es como control c, lo mismo, control c, es para salirnos, del servidor, o acá, y esto es solamente, para minimizar, de hecho, si cierro acá, después nos vamos a terminal, nuevo terminal, seleccionamos node, acá tenemos, se fijan, acá podemos volver, pero si lo borramos, ahí desaparece, ok, entonces, lo minimizo, y qué vamos a hacer, vamos a seleccionar todo, lo quitamos, vamos a colocar, h2, por ejemplo, h2, vamos a cerrar, acá, hola, mundo, angular, perfecto, guardamos, entonces, con eso, ya, volvemos, y tenemos, hola, mundo, angular, y ahí tenemos todo, ahí tenemos nuestro, hola, mundo, está funcionando, lo estamos ejecutando, lo que sigue acá, voy a ampliar, un poco, si fijan, para que se vea un poco más, no, yo creo que hay muy exagerado, yo creo que ahí está bien, y acá, lo mismo, el navegador, lo dejaré en 150, sí, 150, y acá, ahí está bien, yo creo, quizá, uno más, dejémoslo ahí, perfecto, ya, lo dejamos así, y a partir de la siguiente clase, continuamos creando nuestra primera aplicación de angular, viendo la sintaxis, la directiva más importante, en fin, la base, continuamos en la siguiente clase.